El que les quiero mostrar yo es el programa este OpenShot, que es el que voy a presentar ahora. Bueno esta es la página para que, porque hay varios lugares para descargarlo, el programa es el OpenShot, vamos bien dice Miguel, gracias Miguel, por quedarte bien, gracias a los que quedaron. Bueno, el OpenShot, si lo van a bajar bájenlo de esta página porque hay otras páginas que te lo permiten descargar y no son las oficiales y capaz que te meten un virus, tratemos siempre de buscar la fuente desde donde estamos buscando el programa. Se descarga de acá, de la página de descargar. Y lo único que hay que tener en cuenta para instalarlo es saber si tu compu es de 32 bits o de 64 bits, te va a ayudar para elegir, si no anda puede ser que estemos eligiendo la versión incorrecta pero hay dos, la de 64 bits es la que nos va a ofrecer o la de 32 bits y si es una compu como por ejemplo las primeras de conectar igualdad que venían con el OpenShot, la mayoría traían instalador OpenShot, pero bueno, si vemos que no funciona el de 64 bits, bajémonos el de 32 y probemos de vuelta, si no cualquier cosa me avisa, les recomiendo que usen el programa este porque pueden ver este. Y esta es la pantalla, me sorprendió, pude hacer que parece la del Premiere o de cualquier editor de los grandes que capaz que conozcan, tiene su parecido a lo que es la interfase, ¿no? En eso me pareció muy bueno porque hay algunos que son más parecidos a los, a los, ahí está el OpenShot, quieren ver el OpenShot, este es el OpenShot. La interfase es parecida a los programas que usamos en la industria, ¿no? Tiene una parte que es donde ponemos nuestros videos, la línea de tiempo o secuencia, como le llaman en los programas como el Premiere, ahí está la secuencia donde vamos a poner a nuestros videos, y una ventana de visualización o previsualización del video, que es donde vamos a ir viendo el video como lo vamos editando, así. De la parte de edición, lo que vamos a ver es la parte de, por lo menos en el programa este, que es muy parecido en todas, por esto me gustó el OpenShot, porque es similar la forma de trabajar a cualquier programa, así que si no usan este, si quieren usar otro, más o menos es lo mismo. Como les dije, cuando empezamos con esto de edición, antes de editar, antes de abrir el programa, busquemos el material que necesitamos, tratemos de tener la mayor cantidad de material, sabiendo en qué resolución está, si es muy chiquito, perdemos calidad, si es muy grande, vamos a hacer trabajar a la computadora mucho, y se va a poner lento. Entonces, seamos ordenados, ponemos todo en una carpeta, lo que es los videos crudos, podemos también ya elegir si tenemos música, si tenemos efecto de sonido, porque el programa este lo que nos, al tener muchas líneas de edición, donde vamos a ir poniendo videos, los sonidos, nos va a dejar hacer, trabajar como trabajamos en el premio, superponiendo un video con un sonido, la música, un video arriba otro video, una imagen arriba del video, trabajar con efectos, con animación, la verdad que es bastante complejo, completo, pero bueno, el primer paso, como decimos, es preparar todos los materiales que vamos a usar, en una carpeta, y una vez abierto el programa, lo primero que vamos a hacer, como en casi todos los programas, es importar, importar es traer de afuera del programa, los archivos crudos, entonces, lo primero que hacer es importar, cuando abrimos el OpenShot, ya nos va a aparecer esta pantalla, nos va a decir, nos va a, esto lo recomiendo solo, nos va a decir que el proyecto, bueno, no tiene título todavía, pero no lo guardamos, que es un video HD, que va a salir de 30 cuadros, la parte de los cuadros, capaz que es medio complejo explicarlo rápido, pero es lo que tiene que ver con cuantos, cuantos cuadros, cuantas fotos, que son las que componen un video, hay por segundo, entonces un video, en un segundo, son 30 fotos, puede haber videos de 60 frames, sería la FPS, pero son cuadros por segundo, todavía no lo vamos a trabajar eso, tratemos de mantenerlo en este tipo de números, 30, 24, pero bueno, esto ya viene por defecto, así, podemos después, todo una charla aparte, lo de los frames por segundo, pero bueno, queremos, no, con que vamos a trabajar con un video HD de 720p, para importar en OpenShot, podemos, o acá, en el símbolo este, que dice, no dice nada, dice importar archivos, vamos a archivo, importar archivos, o en este espacio, que es donde va a estar todos nuestros archivos de proyecto, botón derecho, importar archivos, no, tres formas distintas para, para hacer esto. generalmente no se tendría que tomar tanto tiempo, pero como yo estoy con mil programas abiertos, estar trabajando, yo tengo una carpeta que hice con los archivos de hoy, margen de visión, tengo una que hice con imágenes, unos anillos y videos. El proyectito este rápido, que quería mostrarles, fíjense que yo tengo algunos, algunos videos que bajé de internet, yo puedo seleccionarlos todos, por ejemplo, puedo seleccionar de uno, pero selecciono todos, los abro, me los voy a traer acá, al espacio donde están los, todos los videos. Así como ahora importe, importe videos, puedo importar imágenes, puedo usar, en vez de, de un video, que obviamente tiene movimiento, puedo poner una imagen, hacerla durar tanto tiempo, y usarla como fondo, como explicación, como lo queríamos hacer. Entonces, importamos videos, importamos sonidos, por ejemplo, aquí tengo estos dos, vamos a bajar como tengo, vamos a bajar la música, sonidos, y tengo una imagen también. El proyecto es como si fuera una especie de publicidad, así que bueno, va a ser una publicidad de la provincia de Neuquén, ya que tiene que ver con paisaje, vamos a ver que sale. Entonces, yo recomiendo trabajar así, preparamos, importamos todos los archivos que necesitemos, para ya tenerlos, para ya tenerlos, linkeados al proyecto, ¿sí? Y, si no podemos después, nos olvidamos algo, de cómo agrega después, no es necesario, no es obligatorio, digamos, que lo arranquemos con todos los archivos cargados al mismo tiempo. Pero, está bueno tenerlo ahí, todo a la mano. Lo bueno de que le encontré al OpenShot, es que es muy de arrastrar las cosas, las podés arrastrar casi ahí, cualquier cosa, podés agarrar un archivo desde afuera del programa, y tirarlo acá, dentro del programa, podés, todos los que tenés estos recursos, tirarlos en la secuencia, que es el, yo no sé qué teníamos, ¿dónde está? En la pizarra, hablamos de preparar, no olvide esto de recordarlo, hablamos de preparar, después vamos a importar, ¿no? que es lo que venimos haciendo, ahora vamos a secuenciar, o sea, la secuencia o línea de tiempo, es lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Tiene de secuenciar, es porque vamos a poner los videos uno al lado del otro, ¿no? Una continuación del otro, como hasta superponer, pero bueno, va a ser una secuencia de videos, nuestra edición de videos, ¿no? Ir cortándolo, ir pegándolos uno al lado del otro, después vamos a ver la parte de los efectos, y a lo último los títulos que exponer este texto arriba del video, ¿no? Pero bueno, volvemos ahí a la pantalla, esta es la línea de tiempo o secuencia, fíjense que tiene, que es lo bueno del programa este, que no tiene una sola línea, tiene varias líneas, que nos va a permitir poder superponer videos o imagen o títulos o efectos o audios. Entonces lo que vamos a hacer es agarrar cualquiera de estas pistas, ¿no? Porque después aparte podemos agregar más y es que nos falta. Y vamos a ir poniendo nuestros videos. Yo, por ejemplo, esto es una forma que tengo que trabajar yo, no hace falta que lo hagan así, pero yo, por ejemplo, en este proyecto que ya vi los videos y no los puedo ir previsualizando, por ejemplo, quiero ver este video porque no lo vi antes, me abre esta ventanita donde yo puedo ver todos los videos. Este video tiene audio. El video completo dura 8 segundos. Bueno, algo importante, ¿no? Aparte de preparar, y desde eso ya me había olvidado, lo tenía anotado, me lo olvidé, pensar cuánto queremos que dure el video, ¿no? Súper importante, ¿no? Pensar que alguien lo va a ver como una publicidad cortita, que dure algunos segundos, si es una película puede durar 3 horas y película de 6 horas, pero bueno, pensar la duración, ¿no? La duración va a tener también que ver con lo que va a pesar el video, el archivo final. Así que pensar todo eso. Este es un video que creo que va a durar algo de 20, 25 segundos, 30 segundos como mucho. Entonces yo tengo que ir con eso en mente para elegir cómo cortarlo, pero antes de arrancar, tengamos en cuenta cuántos queremos que dure nuestro video en total, ¿no? Con todos los videos, después uno pegado con el otro, cuántos queremos que dure. Entonces yo, por ejemplo, si yo voy agregando videos acá, fíjense que arriba acá tengo esta línea de tiempo que me va diciendo, ¿no? Estos son 15 segundos, 30 segundos, 45 segundos, y el espacio que ocupa el video, que fíjense que pasó de eso con la imagen a algo que tiene duración. Este, por ejemplo, sabemos que está durando, esto lo puedo poner acá, 8 segundos, ¿no? Como decimos. Si yo, fíjense, yo pongo todos los videos que tengo, uno a continuación del otro, como los tenía pensados, es que no lo voy a usar. fíjense que si yo los voy poniendo, estamos por encima de los 45 segundos. fíjense que esto va a durar, si yo lo sacaría así el video, duraría 50 segundos casi. No me sirve, quiero que dure la mitad, porque es lo que me pidieron, o lo que yo quiero utilizar. fíjense también que este cursor que está acá es el tiempo, ¿no? Y en la pantalla ahí de previsualización pueden ir viendo el momento donde está el cursor, ¿no? Se puede poner también play. Bueno, como les decía, yo este video quiero que dure 25 segundos, más o menos. Entonces, pensaba cortar esto acá. Y tenemos varias formas de cortar. Podríamos ir viendo de poner cada video de a uno, ir cortándolo. Pero a mí se me ocurre que capaz que así lo podemos ver. Este tiene acá, tienen el zoom. Si quieren ver el tiempo, fíjense que esto lo que hace es me da más detalle del tiempo para poder trabajar. Y, por ejemplo, yo quiero que la primera parte dure hasta ahí. 4 segundos y medio. Yo puedo seleccionar el video este. Fíjense si yo me traigo esta parte de ahí, lo corté. Y ahora eso dura 4 segundos y después va a quedar eso es espacio en negro. Después arrancaría el otro. corté ese video por ahí. Y me hizo un espacio en negro. Este espacio en negro es video que va a quedar en negro. Lo que me quiero hacer ahora es traer el próximo video. Fíjense que este video es... no tiene sonido. Es una persona caminando. Y quiero usar solo la parte de la persona que está caminando. Entonces voy buscando. No sé si lo puedo cortar. Ahí. Fíjense cómo tengo hasta ahora. Este próximo video va a ver. Bueno, este video es medio largo pero quiero hacerle un efecto a esto. O sea, este video fíjense que hay apenas movimiento de las nubes. Así que se llega a apreciar en la... en lo que pueden ver ustedes. Me lo agrande un poquito. Este video, por ejemplo, lo que quiero hacer es que vaya en cámara rápida. Entonces en vez de cortarlo lo quiero achicar para que vaya en cámara rápida. El programa este nos deja. No es capaz que como el Premiere que uno va achicando el video. Solo imagínense. A ver si pongo... Ustedes no me están viendo ahí. Imagínense que uno puede cortar un video, ¿no? Uno tiene esa longitud que ocupa el video. Le puede cortar las puntitas, por ejemplo, o cortarlo a la mitad. dividirlo. Pero uno lo que puede hacer es ese tiempo que dura achicarlo. Comprimirlo sería. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Con ese video. ¿Por qué? Porque queremos aprovechar esa visión de como... de video que pasa del paisaje en cámara rápida y aparte y aparte achicarlo. ¿Sí? Que ocupe menos tiempo. En el Premiere los que capaz que han usado es capaz que más fácil porque uno como que lo comprime directamente. Pero en este les voy a mostrar ahora. Lo que uno hace con esto es fíjense botón derecho tiempo rápido adelantar y yo quiero que dure cuatro veces menos. Entonces directamente me lo comprimió y fíjense ahora que esto para lo que es paisaje funciona muy lindo pero pueden hacerlo cuando por ejemplo están haciendo un tutorial y quieren que se apure agarran ese video y le cambian el tiempo. Entonces fíjense que eso pasa más rápido. ¿Sí? avísenme ahí si se entendió si eso puede llegar a ser útil. Y otra vez volvemos a acomodar ya tenemos más o menos nuestro video medio cortadito este del fuego no sé que dura este video como era acá este video dura doce segundos no abrí el tema gracias once segundos queremos que aproximadamente dure tres o cuatro lo que voy a hacer con el video este es otra forma que está también en Premiere y en la mayoría de los programas estos de edición es lo de agarrar un video y cortarlo nosotros el primer video que acortamos y el segundo uno lo acortamos de un lado el otro lo acortamos de los dos lados y este lo que vamos a hacer es dividirlo vamos a agarrar la tijera esta que está acá y por ejemplo yo puedo como el video este es bastante simple yo puedo agarrar y decir bueno quiero entre esta parte y esta parte y fíjense que me lo corto entonces yo si quisiera podría ir y esto separarlo uso ese pedacito solo y esto que eran videos los puedo borrar si quiero quitar click quitar click entonces ahí lo que hicimos fue literal con la tijera agarrar cortar el video en dos los pedacitos que usé los puedo usar por otra cosa si quiero puedo volver los puedo usar por otra cosa este video por ejemplo pero si no lo uso queda ahí si quiero que el video video cortado lo que puedo hacer es recuperar parte del video cortado también me vengo acá lo estiro de vuelta y ahí me está recuperando parte del video que yo mismo borré que obviamente más que lo que duraba el video antes nunca lo voy a poder recomponer pero bueno el video este duraba 11 segundos yo hasta el segundo 11 lo puedo recuperar entonces cortamos estirando los bordes cortamos los dos bordes este lo cortamos con una tijera los pedacitos los borramos con esos pedacitos podríamos hacer cualquier otro efecto y este último que viene acá también que duraba 12 segundos como yo definí que mi video dure vamos a ponerle tengo ahí el contador de tiempo 22 segundos vamos a ir hasta el segundo 22 lo vamos a traer acá vamos a ir hasta una tijera y 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 Bueno, esta es la historia que yo quería contar De lo que era la publicidad Capaz que lo que diferencia del programa este De los que usaron Premiere o algún otro Es que cuando regimos el video Abajo no nos aparece la pista de audio O sea, nos aparece el video con su audio Todo junto Y no nos lo muestra acá Por ejemplo, yo quiero borrarle todos los audios Yo quiero que estos videos no tengan audio ¿Por qué? Porque voy a agregar mi audio Así que, botón derecho Separar audio Lo que me hace es Ahora en otra línea, en otra pista que se llama Nos va a poner el audio Entonces yo si lo borro esto Por ejemplo, este tenía audio Este también tenía audio Fíjense, este tiene audio Yo ahora esto lo borro todo con guitarra A ver, me tiene más audio Yo lo que voy a usar es un audio Que baje de internet Y para eso lo voy a usar de acá Para tirar este Este sonido de naturaleza que encontré por ahí Y lo voy a hacer durar Lo voy a cortar Como dura Son todos sonidos de relleno Quiero que suene hasta ahí Hasta la mitad de cuando se hace de noche Y tengo otro que es Yo entiendo como sonidos más de noche Que lo voy a poner Entonces puse Los videos arriba Esto es una forma de trabajar Pero Lo podemos poner arriba Es lo mismo poner el audio Pero abajo de los videos Puse el audio Que puede ser una música Por ejemplo Puse el audio que quería para el video Y en este caso lo que voy a hacer es Aparte de cortarlo Esto es al final Para que quede en silencio Al final del video Este lo voy a poner Encima del otro Y fíjense que se me crea eso ¿Qué es lo que hice ahí? Vamos a volver a A la otra cosa Lo que hice ahí fue agarrar Los dos sonidos Y Superponerlo Entonces en este momento Está ahí pintado en celeste Va a quedar superpuesto Podemos hasta modificar La superposición Porque es un efecto De disolver Entonces los dos sonidos Van a sonar al mismo momento Ahí Con un volumen Que va a primero bajar uno Después Bajar el otro Es una transición Que lo podemos hacer con videos también Ahora les voy a hacer un segundo Pero bueno Este lo vamos a cortar Ya no hay que se me está yendo el horario Lo van diciendo ahí Ya son las 7 de la tarde Ya son las 6 y cuarto Y no le mostré ni el otro programa Pero bueno Les muestro este después Si se quieren quedar Yo sigo Porque esto después Capaz que sirve Pero les muestro el otro programa también Pero después el horario Vamos a ver más Bueno Fíjense que Ahora mi video Ahora si mozano el video Si me equivoqué Bueno Fíjense lo que hice acá Este video Este sonido Es el mismo que este Bueno Y me preguntaba Los efectos Yo soy medio anti-efecto Me parece que Cuando hacemos un video Tenemos que tratar de que Lo más limpio posible Si bien podemos Se usan muchas las transiciones Y los efectos Tenemos algunas acá Como por ejemplo Yo puedo traerme un efecto Y lo tiro directamente Por ejemplo A negativo Tenemos este Tengo negativo Por ejemplo Nos da vuelta los colores Fijate que yo Es una cuestión de agarrar De acá Y tirarlo al clip Y aplica el video Si yo lo quiero borrar Quito el efecto Es muy fácil Con este hacer efectos Para algunas cosas artísticas Queda bueno Para mí a veces Más cosas No agregan tanto Hay que tener cuidado Con lo que es Los efectos Si por ejemplo Algunas transiciones De sonido Podemos usar Esta transición Que mezcla los sonidos Para que Cuando empieza uno Se superponga con el otro Y quede más Más armónico Si Es así Y este Lo bueno Que te las agrega solo Que vos superpones Uno por encima del otro Y te lo Te lo haces Ahora También lo que tiene Es transiciones Para agregarlas Que vos las agarrás Por ejemplo Y la tirás Entre un video y otro Y La acomodás Un poquito ahí La verdad que no son las mejores Es algo que No son las más Más fáciles de usar En este programa Pero la verdad que yo Prefiero Usar superposiciones Directamente Por ejemplo Si yo me pongo Este acá con esto Este espacio Que se superpuso ahí Es una de las más lindas Que hace De las más fáciles de hacer Pero no es el mejor programa Si queremos super efectos Como les decía En eso medio que falla Capaz que Si queremos para ese lado Ir a la parte del filmora Como capaz que usaste vos Pero bueno Tenerse el tema ese De que Se te termina la licencia Y Se te complica Me gusta Me sigue gustando más La parte de edición Y ahora La parte de efectos Que tiene este Más que los otros Que tienen tantos Tantos efectitos Tantas superposiciones Tantas transiciones Pero bueno Este era el El video El video Como Como yo lo había Como yo lo había pensado Como yo lo había pensado Que Que quería que quede Que me La idea que yo tenía De una publicidad Era ponerle Texto Y una imagen Pero Lo mostramos medio rápido Depende como estén ahí De ánimo Igualmente después Este seguro Como se extendió tanto en tiempo Va a haber que editarlo Y Los hubiremos editado Para Para que quede un poco más Más cortito Pero Vayan escribiéndome ahí A ver como Como están De Como para seguir Yo estoy bien Eh No sé cuántos seamos ahora Porque la verdad que el contador Ese no anda bien Pero Mándenle comentario ahí Y yo les voy mostrando Mientras Algo que Que quería Que es De las cosas que más hacemos Cuando hacemos Edición Que es acomodar Algunas transformaciones Que se llaman Del video Eh Bueno Voy a suponer Que como no me escribieron ahí Están todos bien Están todos despiertos Todavía No se me volvió nadie Bueno Algo que se hace mucho Como les decía Eh Puede haber capítulos de ese Sí Yo creo que terminamos Terminamos con este En En 10 Y Ya queda para Para la próxima ¿Qué opinan los demás? ¿Quedó alguien por ahí? O sea Algo que es Muy importante Que no me quiero Ir del programa este Eh Sin mostrarles Eh La parte de las transformaciones Bueno Gracias ahí Le mete Eh El tema de las transformaciones Transformar Un video es Rotarlo Moverlo Que es algo que se puede hacer Eh O escalarlo Que muchas veces uno Va a poner un video En el En el programa Y fíjense lo que pasó con este Que tiene todo alrededor acá Un marco negro ¿Sí? Esto quiere decir que el video Era más chico ¿Sí? Entonces nos queda ese Ese video Fíjense que ninguno Tiene Ese tiene Los bordes llegan hasta Hasta el borde Ese los bordes llegan hasta El borde del video Este video Quedó más chico Lo que queremos es Estirarlo hasta que vuelva A ocupar todos los bordes De la pantalla Esto es como la transformación Más básica Eh Que se le va a hacer un video Y en este Relativamente Bastante fácil Tiene una Una trampita Que para modificar Cualquier video Que vayamos a A modificar El cursor Tiene que estar justito Al principio del video Y por eso nos pone Estos botones De acá Marcador siguiente Y marcador anterior Entonces yo si quiero agrandar Ese video Me voy al marcador anterior Que sería el inicio Del video Fíjense que justo Está el otro video Se ve como que Está en la mitad De cada uno Y lo que voy a hacer es Bonón derecho Transformar Cuando pongo Transformar Se me van A activar Esos Tiradores No Que es como cualquier programa Que me tiene para Manipular El El archivo Entonces Voy a ir al manipulador Y lo voy a agrandar El video Fíjense que si yo Lo Lo puedo Estirar Cambia como el formato Queda feo Si yo apretó La tecla Control Fíjense que ya no Entonces agrando 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 Hasta que ocupa El tamaño Que yo tuve Fíjense que algo De calidad se pierde Por eso Porque el video Estaba en una calidad Menor Pero prefiero Que quede Estirado hasta los bordes A que A que quede Esa línea negra Fíjense que Cuando paso de uno A otro Ya no queda Esa línea negra Así que Esa es la transformación La otra que se puede hacer Es Mover Vamos a ver Si yo puedo mover El video Pero siempre teniendo En cuenta Estar En el Marcador Del principio Si no lo que va a pasar Fíjense que Si yo hago así Y lo muevo Lo que me va a hacer El programa Es una animación Pero bueno Eso ya es Para otra cosa Entonces Deshacer Volgo para atrás A lo que estaba Me voy al marcador Y ahí hago Mi transformación Así Entonces Hicimos Hicimos La parte de Secuenciar los videos Los cortamos Los cortamos Arrastrando los bordecitos De costado Usamos la tijera A uno le cambiamos La velocidad O sea Lo achicamos Mientras más rápido Te achica el video ¿Sí? Vos tenés un video Lo achicás Aumentándole la velocidad Recortamos el otro Escalamos uno Lo agrandamos Transformamos la escala Agregamos los sonidos Y pudimos probar Que si uno Superpone arriba del otro Se mezclan Hacen ese grado Que la verdad Es una de las Para mí Una de las transiciones Mejores para Para usar De las más simples De nada No hay barridos Extraños Y cosas así Que pueden gustar Son medios difíciles De usar acá Pero se pueden ¿Sí? Se hacen siempre Igual que los efectos Arrastrando A la secuencia Y Vamos a aprovechar Como dijeron ahí Vamos a ir cerrando Esta parte Sin Antes Acuérdense Yo ya me estaba olvidando Archivo Guardar el proyecto Porque no es lo mismo Guardar un proyecto Que Exportar un video O sea El trabajo final En el video Es exportarlo ¿Sí? Y Guardar el proyecto Quiere decir Que vamos a guardar El trabajo Que hicimos hasta ahora Para poder Terminarlo En otro momento Sería ideal Al principio Ya guardarlo Para ponerle un nombre Guardar una carpeta Pero vamos a ver ahora Yo por ejemplo Lo voy a guardar En el escritorio Voy a poner Prueba Entonces Cuando yo Cambio de arriba Cuando yo Quiera Volver a terminarlo Lo puedo terminar Pero bueno Si queremos Compartirlo O verlo El video Lo que quedaría Si queremos Agregarle Imagen Lo vamos a hacer Quizás En otro Como dijo Miguel En otro Episodio Pero si Lo que vamos a hacer Es exportarlo Exportar el video Es agarrar Esta secuencia Agarrar esta secuencia Y ya convertirla En un solo video Ahora tenemos muchos clips Pegaditos Que se hace editar Pegaditos uno al lado del otro Lo que vamos a hacer Es que eso sea Un solo video Que podemos compartir O podemos ir a internet O guardar Y es exportar Exportar Es en todos los programas Igual La acción Pero en todos Es distinto En este Tiene Lo básico Que capaz Que los que tuvieron Videocassetera Es el botón rojo Que es de Grabar Pero es exportar video Me pide un nombre Un lugar Donde lo va a dejar Perfil Bueno esto no lo tocamos Lo que si vamos a ver Es el perfil de video Nosotros lo queremos Como hablamos al principio En HD 720p 30 frames Podemos elegir calidad Y ponerle alta Son los únicos datos Que nos pide Por ejemplo este Si queremos formato cuadrado En este programa Capaz que es un poco difícil Pero se puede agregar A los perfiles El formato cuadrado Y Exportamos Me pareció el programa este Bueno Mientras él termina Que tardó muy poco Para exportar Ocupó muchos recursos No se colgó nunca Cosa que me ha pasado En otras computadoras En otros programas Por eso me pareció Este súper recomendable Así que Yo creo que Vendría bien Que probemos Usar este programa Que en la escuela Sigamos Con el Premiere Porque la verdad que Nos sacó los mejores Trabajos El Premiere Pero es una buena opción Tirar a este programa Que es livianito Que lo podemos usar en casa En casi todas las compu Si tenemos compu Y que no No me requirió Mucho de 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 ponerme A investigar Lo que sí capaz Que no tiene tantos Agregados Que se le puede agregar Pero fíjense Que el video Estaba con unos videos Algunos bastante pesados Terminó ya Enseguida Exportar Y tenemos